Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. Cuatro años consecutivos de la Big Room Costa Ballena en la plataforma del Festival de Ballenas y Delfines, la cual representa la Asociación de Tour Operadores, este grupo organizado que estamos llevando a cabo esta actividad, donde nosotros siempre buscamos aliados, eso es lo que tratamos de hacer, tratar de buscar actividades donde los visitantes lleguen, lo más importante, a participar de las actividades deportivas y también el avistamiento de ballenas y delfines, una actividad con la categoría de interés nacional que se lleva gracias a algún gobernante en un momento que nos dio esa luz. Para esta fecha, para este festival, tuvimos la grata visita al señor presidente, el ministro del ambiente, el ministro del turismo, el cual nos trajeron con mucha alegría, nos trajeron el proyecto del muelle o atracadero para el Parque Nacional Marino Ballena. Don Roberto, ¿son conscientes de que esto va creciendo con muchísima fuerza, de que la calidad del servicio, de que lo acogedor que es la comunidad, a la gente le agrada mucho y de que cada año las expectativas van a ser más altas? De un hecho que sí, así es, con la ayuda de hace dos años del ministro de turismo, don Mauricio Ventura, él vio que esto lleva un auge grandísimo, año con año aumenta la visitación para nuestro Parque Nacional, para nuestra asociación de turoperadores. Y hay que hacer énfasis en esto, no solo aquí en el Parque Nacional Marino Ballena, en el distrito de Bahía Ballena se lleva eso, hay ya lugares donde se están vendiendo, desde Guanacaste, Quepos, Manuel Antonio, todos esos lugares dominicalitos están vendiendo, están haciendo también los turos de avistamientos, pero oficialmente y con todo el respeto que se merecen las personas que hacen esas actividades, oficialmente el festival es en el distrito de Bahía Ballena, en la comunidad de Uita, donde todos los turoperadores constamos con todos los permisos al día, patentes municipales, pólizas de link, permisos de navegabilidad, ¿para qué? Para garantizarle a nuestro visitante, que cuando se monta en una embarcación nuestra, tiene calidad, con capitanes, con guías, con todas las cosas, el respeto que tenemos que tener por esos, por los ocentarios, a veces duele ver a algunos turoperadores fuera de nuestra zona, acosando tantos los animales, y es que ellos no se dan cuenta, porque ellos no han pasado por todo el proceso, el cual pasamos nosotros, entonces que la coalición de ballenas, que Keto, que toda esa gente nos da la capacitación, para poder hacer eso, porque también hay que hacer claro, tenemos una legislación para las ballenas, para el avistamiento de ballenas y delfines. Finalmente, Rigo, para la gente que desconoce, ¿hasta cuándo? Ciertamente se sabe que es septiembre, pero ¿hasta cuándo es el tope y que la gente tenga la oportunidad de venir a observar esos cetáceos, esos maravillosos animales del mar? Es importante decirle que nosotros este año hicimos un precio especial de 15 mil colones, personas adultas y 10 niños, pero el festival va a seguir, las ballenas están ahí, todavía podemos hablar de 15, 22 días más, que podemos decirle a nuestros visitantes, que nos contacten a la asociación de turoperadores, para seguir este festival, eso no se para, ellas están ahí y hay que aprovechar esas temporadas de avistamiento. La cuarta edición de la Costa Ballena Beach Room fue una presentación de Restaurantes Pollo Loco y Corredores Positivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!